Él siempre pensó en los demás más que en él. Hacer esto, hacer aquello, hacer esto, hacer aquello. Vamos a ayudar a la gente. Aquí mis dos hijos, Juan Jesús y Víctor Manuel, juntamente con sus tíos, sus primos y las demás personas que luchaban por las tierras. Juntamente con las personas que acompañaban a César Toimil, se acercaron a tomar posesión de las parcelas que estaban en posesión del grupo de la UGASEP. Pensaron ellos que iban a entrar por las buenas, porque ya anteriormente sabíamos que les habían mandado notificación a estas personas de que desocuparan pacíficamente esas tierras. Al no hacerlo así, entraron en grupo a tomar posesión. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al ir llegando, los empezaron a tirotear. Afortunadamente había cultivo de maíz y zacate alto, caña. Y todo esto les sirvió de guardaespaldas a ellos. Decía mi hijo este, que tenía 15 años en ese tiempo. Mamá dice, a mí nomás me pasaban zumbando por los lados. Nomás me iba yo acomodando, arrastrándome dentro del zacate y de la caña y de todo. Lo mismo que todos arrastrándose. Aquí cuando entramos, entramos en fila hacia todo alrededor de la caña. En medio de esta caña, mira. Esta caña que está sembrada ahí. Ahí. Y allá, como ya tumbaron varios palos que ya no están. Desde allá empezaron, a donde están allá crucetas, del puestel de luz. Desde ahí nos empezaron a tirar. En esos momentos César nos dijo, riéguense y desplieguense y vamos a entrarle porque ellos van a darnos con lo que tengan. Y si es posible nos van a tirar a matar. Entonces empezamos a disparar también. Y poco a poco fuimos subiendo y ellos se fueron retrocediendo. Pues era un aliento para nosotros cuando vimos que ellos empezaron a retroceder. Porque pues nosotros pensábamos que a lo mejor no los íbamos a poder sacar. Pero pues todo fue lo contrario. Cuando vimos ellos empezaron a retroceder, a retroceder. Y salieron huyendo. Gracias a este valor mexicano y a este apoyo y a esta confianza que les infundó César Toimil. Tienen ahora estos documentos que cada uno de los grupos de la raya tienen en su poder. Cómo es su título de propiedad, tanto de parcela como de solar. Si todo este enfrentamiento se dio es porque el gobierno de tanto y tanto nos cansamos nosotros. Nosotros fuimos a ver al gobierno, no nos hizo caso. Claro que tuvimos que entrar a defender nuestro derecho. Ahora sí, como decimos, hacer valer el Estado de Derecho. Al no haber una respuesta por parte del gobierno, ¿qué hace el campesino? Más que defender lo suyo. En nuestra organización de la Crocut tenemos licenciados, médicos, ingenieros. Y la verdad sí es. Nosotros siempre hacíamos, llegábamos a agotar todos los recursos que había. Interponer recursos. Siempre viendo que no se llegaran a las armas. Pero como eso estamos en un México en donde no pasa nada, tuvimos que hacerlo valer el Estado de Derecho. Bueno, si antes nuestros antepasados lucharon para rescatarnos a nosotros, quitarnos una esclavitud, pues lo tenemos que seguir haciendo. Y si es necesario seguir luchando por obtener lo que tenemos, pues lo seguiremos haciendo. Como lo dijo él, como lo dijo César, el que no defiende lo suyo no defiende al prójimo. Y eso es lo que queremos hacer. Y lo seguiremos haciendo hoy, mañana y siempre. Nosotros oímos el comentario de que lo iban a matar a él. Una señora que fue a avisarme en la casa, que le avisara yo a César porque lo iban a matar, porque ya estaban, este, ya había una, hubo una reunión. Y en esa reunión se, se dijo que, o sea que iban a matar al ingeniero César. Le fuimos a avisar, un día antes de que lo, 20 días antes de que lo mataran, y le fuimos a avisar nosotros. Pues el hombre no nos creyó, quizás nos creyó, quizás no, pero, este, nosotros nos regresamos tristes porque, pues no nos tomó en cuenta, ¿no? Entonces él nos decía, uno cuando se mete de él, está muerto. Él nos decía, yo ya estoy muerto, ¿de qué tiempo? Los días que vivimos, o hemos vivido, son ganancias. Tú haces falta aquí, César, pon a otro cabrón en lugar tuyo, nómbralo, y tú nomás asesóralo, vigílalo, y tú a este ojo de hormiga, no salgas, aquí estás en el rancho. Tú tienes derecho de ver a tus hijos, grandes, de estar con tu esposa, de ver tus animales. Tú no tienes necesidad de andar en la pinche organización. Ponte, vamos a trabajar, cabrón, yo voy a estar contigo, vamos a estar aquí. Acuérdate, César, de los corridos. Los que inventaron los corridos, no fueron unos pendejos, le digo. Acuérdate de Lucio Vázquez. Acuérdate de Lucio Cabaña. Acuérdate de los corridos que hicieron, que fueron traicionados por el gobierno. Acuérdate de Lucio Cabaña. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de controlados pero yo les digo una cosa así y nos hemos puesto de acuerdo que con este este hombre y otros dos más el día que viene entre la pincha o sea de un grupo de bolsetistas aunque no tomamos en cuenta lo que vieron les vamos a pedir su madre aunque nos maten y dice que nos van a matar pero se van a morir primero unos pocos de ellos así margarito fue un desgraciado